¡Sale! ¡Continamos! ¡Se llama la gitanía como lo hacemos los temas, muchachos! ¡Bienso! Cuando ella me dijo que no me querías muy rico como un loco de pena y dolor ¡Suscríbete al sol! ¡Escuríbete al sol y dame la vida! ¡Escuríbete al sol! Sentado en la pieza Tomando cocina Y yo voy a quitar En el cerdo de la Mi rico no llores Nuestra de tu pena Yo sé que sin acá Te vendrá a buscar Ahí es un titanillo Y yo voy a quitar Y yo voy a quitar Le posé en mi mano Le doy mi futuro Mi rico en el abuelo Y no me dejo sin ti Te vendrá a buscar Te vendrá a buscar Y yo voy a quitar 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 ¿Dónde vas a seguir Y no te debería Me busqué a esperar Queriendo la mar Pasaron los días Los días y los años Y me he crecido Y me he crecido Y yo voy a quitar 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 Si piensoep Y yo voy a quitar Y yo voy a quitar Rey Y yo voy a quitar Y yo voy a quitar Yo voy a quitar Y yo voy a quitar Ese el un deliré Y dicen que los ojos negros y te mientes y dices que andan más y yo quisiera que los tuyos me quisieran y me dieran sus promesas de verdad. Y dicen que los ojos negros y me dieran sus promesas de verdad. Y dicen que los ojos negros y me dieran sus promesas de verdad. Y dicen que los ojos negros y me dieran sus promesas de verdad. Y dicen que los ojos negros y me dieran sus promesas de verdad. Y dicen que los ojos negros y me dieran sus promesas de verdad. Y dụ miras y en mi pecho barro y siempre esté polido. Y que dejarte la querez por demás, Y nada de aquel pasado estoy sufriendo Y siempre si no miran y te sufro más Tengo un alma con la vida, ya no quiero sufrir más Tengo un alma con la vida, ya no quiero sufrir más Y me gustaré y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita y me gustaré Quiero amarlas a todo y más, todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Quiero amarlas a todo y eso me lo quitará Mientras doce días de mi alma, otras diez, si no me pierdo el calor Y se me hace muy difícil olvidar, voy a regresar Si no quiero estar desayuno, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar Ni nada pasó sin poder, ni vi que mi venido siempre es Siempre es ganar, por lo que hace él, yo también quiero ganar Y también quebrar porque está Canígera 520 ¡Ajá! ¡Ajá!